la entrega de la película a todos los chinos de los chicos de los que me enamoré, a la vez de que intenta recuperarse por las fuertes críticas con respecto a la película donde pone una versión gay de Jesús. De esto y más nos informe a Julio Peña. Adelante Julio, buenas noches. Muy buenas noches Yulisa y público televidente. La controversial película de Netflix que muestra a un Jesús gay ha llevado a cristianos a una recolecta de firmas para que esta cinta sea retirada de esta plataforma. Veamos. Más de 2 millones de brasileños han firmado una petición de Shames.org para que Netflix retire una película de 45 minutos de duración en la que presenta a Jesucristo como gay. La obra, llamada La primera tentación de Cristo, juega con el título de la En su día, también muy polémica, La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Esta película ha sido realizada por un grupo de comediantes brasileños llamado Porta Dos Fondos y presenta a un Jesús que llega a casa con su novio, un tal Orlando, para presentárselo a la Sagrada Familia. Yulana Condor y Noah Centineo repetirán sus roles como Lara Jean Covey y Peter Kavinsky en una segunda entrega de A todos los chicos de los que me enamoré. Historia nuevamente escrita por Sofía Álvarez en la que la pareja hará oficial su relación, pero entrará en escena otro destinatario de una de sus cartas. Netflix ha lanzado el primer avance oficial de la esperada secuela que lleva por título A todos los chicos postdata, Todavía te quiero. La película continuará con la historia basada en la novela de Jane Hand y su estreno está pautado para el 12 de febrero del 2020. Las listas finales de Social Climbers de Hollywood Reporter 2019 presentan a Twain La Roca Johnson en la cima de la lista de las personalidades más influyentes de Hollywood, un recuento que lideró durante 33 semanas el total este año. Las encuestas son hechas a las entidades más populares de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube con datos globales proporcionados por la empresa de análisis de redes sociales MB Pinals. Dicha encuesta finalizó el 17 de diciembre. Oportunamente, la última semana de Johnson en el número uno de este top está acompañada de la publicación más comprometida de cualquier actor y es un mensaje de Instagram para su hija para su cuarto cumpleaños el 17 de diciembre. La foto ha acumulado más de 3 millones de me gusta, parte de un total de 23,2 millones de favoritos en la semana de seguimiento de la empresa encuestadora. Esto es todo, Yulisa. Paso contigo. Muy buenas noches. Buenas noches para ti también, Julio. Gracias por las informaciones del mundo del arte, lo del séptimo arte. Así terminamos Telenoticias fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Le invitamos mañana a que nos acompañe nuevamente con las informaciones del domingo. Que descanse.